Entonces, primero que nada, estrictamente desde el punto de vista académico, lo que ustedes hicieron en el taller de la sinapsis tiene grandes errores conceptuales. Y eso los vamos a revisar ahora. Porque algunas cosas que el profesor piensa que son obvias, no son obvias, por supuesto. Entonces, cuando uno ve los productos de los estudiantes, que son ustedes, se da cuenta que en realidad no entienden cómo el profesor entiende el fenómeno. Entonces, eso es muy interesante, hacer como el estudio forense académico, digamos, de lo que pasó. Entonces, primero que nada, un resumen. Siempre es bueno empezar por lo último que uno hizo. De lo que ustedes deberían más o menos tener como ideas claras hasta el momento. Uno, que las neuronas son máquinas de sumar. Lo probamos de distintas maneras, primero con palmadas, después más explícitamente con pelotitas de ping-pong. Lo otro que está muy arraigado en nosotros es el tema de la información. Lo dijimos que la información en realidad es una función de probabilidad de que un mensaje tenga un cierto significado para la persona que lo recibe. Definición formal de probabilidad, o sea, de probabilidad de información. Pero, en realidad, las neuronas no saben eso. ¿Qué es lo que hacen las neuronas? Las neuronas, como dice acá, trabajan con señales químicas, como lo vimos en la clase pasada, y también con señales eléctricas, suman señales eléctricas. Entonces, no es, todas esas cosas dicen, no, es que el tema del procesamiento de la información del cerebro, y qué sé yo, todas esas cosas, estamos aclarando esas cosas que los neurocientíficos no entienden eso. Entonces, la idea del taller anterior era que ustedes llevaran al mundo animado, digamos, esta explicación que le hizo el profe largamente. Y había una cosa que es interesante, ustedes se lo tomaron literalmente como está en el esquema. Aquí, lo que representa eso que hay ahí, es como una foto en el tiempo del fenómeno de fusión de vesículas a la membrana. Es decir, la vesícula se desplaza, toma contacto con la membrana, pasan cosas, que eso es para un curso universitario de eso, pero pasan cosas y la membrana de la vesícula, que está hecha de la misma naturaleza que la membrana celular, se fusiona. Entonces, vierte su contenido hacia afuera. Entonces, la animación que tanto trabajaron todos ustedes, manda el mensaje erróneo, que básicamente la membrana como que se pliega a buscar la vesícula, y aparece en un instante de la animación, creo que puse esa, claro, en un instante de la animación aparece de manera mágica, del vacío, un neurotransmisor que no estaba ahí. Pero nos da la idea de que en realidad el neurotransmisor viene de las vesículas, y esta parte de aquí en realidad, esa interfase no existe, o si existe, existe aquí, pegadito a la membrana celular. Entonces, no es que la membrana del terminal presináptico se pliegue hacia adentro para capturar a las vesículas, y mediante ese mecanismo las vesículas vierta su contenido al espacio que está de la sinapsis fuera del terminal presináptico. Entonces, lo que el profesor pensaba que era súper obvio no es obvio. ¿Ya? Pero yo entiendo que ahí la vesícula está pegada a la membrana, ¿ya? Y como en el dibujo anterior, como dice usted, es como que lo trazo. Claro, entonces... Yo lo veo como que es como que la membrana entró en este... Claro, es que, bueno, es una interpretación mía, pero esto de acá no pasa. Entonces, yo interpreto, estoy tratando de hacer el diagnóstico forense, la situación, de que esto se interpretó como que la vesícula iba para acá, pero esto en realidad yo lo dibujé antes que esto otro. Entonces, aquí hay mezclado tiempos distintos. No, 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 es que no es un tema de puentes. Esto está ocurriendo a un instante posterior al acercamiento de la vesícula. Entonces, como yo fui hablando y dibujando, eso no quedó muy claro. Entonces, si ustedes hubiesen visto el video antes de hacer el taller, pero que lo hicimos al mismo tiempo, se hubiesen dado cuenta que yo dibujé primero las vesículas aquí flotando adentro y después lo que pasaba con la fusión de las vesículas. Pero no se entendió así, pero no hay problema, digo, no hay problema. Entonces, eso, hay mucha biología, hay años de experimentación para entender ese fenómeno detrás. Muchas ciencias, décadas de ciencia para entender este fenómeno. Y no me podía ir a la tumba tranquilo sin que tuvieran claro de que eso no es así. Pero es súper bueno. Es bueno porque quiere decir lo que, como le dije en algún instante, toda observación está cargada de teoría. Entonces, hay mucha teoría detrás de lo que yo dije. Y no es obvio. Y ahí, bueno, ahí es peor. Esas manos no tomarán responsabilidad de lo que está pasando. Por entendiendo mejor, lo que tendría que haber pasado es que, como hay tres vesículas, una tendría que haberse fusionado. Acá como que están las tres y además aparecen como... Claro. Entonces, ahí está el problema, que el profesor debía haber borrado una vesícula. ¿Ya? Entonces, yo los induje a los... ¿El avance temporal de la...? Claro, pero el profesor, como sabe mucha teoría, en realidad sabe que... Y aquí viene el problema del profesor. Sabe que hay un pool disponible prácticamente muy grande de vesículas. Entonces, en realidad, uno... En realidad, como que sacar uno de eso no tiene mucho sentido desde el punto de vista biológico, porque hay siempre muchas, pero sí tiene sentido para usted desde el punto de vista de la explicación. Bueno. Entonces, lo primero que yo quiero entender, si como estamos en este problema, que las vesículas que van para allá y para acá, y no nos entendemos, en realidad. Bueno, entendamos primero... ¿Qué entienden ustedes por aprendizaje? Porque yo tengo una idea que puede ser distinta. ¿Ya? Ya. Ahora, en pocas palabras, por favor, no me den un discurso. ¿Qué aprendizaje? A ver, ¿quién dispara primero? Usted dijo que era un proceso biológico. No, no es lo que yo haya dicho. Es lo que usted entiende. Yo estoy tratando de convencerlo que es un proceso biológico. Yo no tenía la convención. No, pero si yo no le he dicho nada de aprendizaje todavía. Le he mostrado ahí una sinapsis en el aire, así, pero... No le he dicho nada de aprendizaje. Yo creo que es un cambio en la persona. Cambio en la persona, ¿ya? Es un gusto. Cambio en la persona, ¿ya? ¿Ya? Ya, ¿qué es memoria? Ya, a ver, ¿verdad? Registro en el tiempo. ¿Pero dónde? ¿En el aire? En el... Ah, no, en el lado. El computador, pues... Bueno, yo puse explícitamente esto para que no digan eso. ¿Ya? Pues estamos hablando de sistema biológico, ¿ya? ¿Las neuronas tienen memoria? No, no, no estoy diciendo dónde están y que tengan. ¿Qué es la memoria? Recordar. ¿O confuso? Ya. Bueno, ya, entonces, gracias, gracias. Ya saqué foto a la evidencia. Voy a reflexionar. La experiencia siempre es previa. Claro, lo que decíamos. La abundancia. Sí. Ah, bueno, pues ya vamos a ver. Bueno. Bueno, ¿qué es para los neurocientíficos? Como yo. O sea, a esta altura yo creo que tienen clarito que el aprendizaje y la memoria, los que somos científicos del cerebro, los reducimos a esto. ¿Ya? Entonces, es simple eso. Entonces, ¿cómo llegamos de esta cosa que de esto a eso? ¿Ya? De eso se trata esta clase. ¿Ya? Esa fue la introducción de la clase. Ya. Entonces, más o menos las opiniones. Esta es como ya la cosa más academicista. Que es la opinión como consensuada. Desde el punto de vista de la psicología, la educación, ¿ya? Porque ustedes saben que la educación está embebida en muchas cosas de la psicología. De manera disciplinar. El aprendizaje es el proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores. Como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. ¿Ya? Eso es como la... Eso engloba bastantes cosas que hemos visto aquí. Y eso es como lo que uno... Especialmente los que son profesores aprenden del ámbito de la psicología. ¿Ya? Por otro lado, los que somos del ámbito del cerebro. Que trabajamos con el cerebro, con las neuronas. Es el aprendizaje, es el proceso por el cual las experiencias cambian el sistema nervioso. Y por lo tanto, nuestro comportamiento. ¿Ya? Entonces, para un neurocientífico... Claro, hay muchos procesos que cambian la estructura del cerebro. Pero no necesariamente esos se van a reflejar en un cambio en el comportamiento. Ahora, el comportamiento no quiere decir que yo me mueva así y asá. No, el comportamiento es una idea biológica mucho más amplia. ¿Ya? Que tiene que ver como, por ejemplo, como nosotros interactuamos en el lenguaje. Eso también es parte de nuestro comportamiento. Y está... El lenguaje en estos tipos particulares de primates que somos nosotros. Está ampliamente imbricado con el cerebro. Están muy conectados. ¿Ya? Somos primates que vivimos biológicamente en el lenguaje. Por decirlo de otra manera absolutamente difusa, digamos. Que suena bonito, pero no estoy diciendo mucho con eso. Entonces, el comportamiento es más amplio. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que es memoria? Por otro lado. La memoria es una función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. ¿Ya? Eso es muy interesante. Saltamos de una idea que parecía súper general del aprendizaje y llegamos a la informática. ¿Ya? Y eso, en esa, la gente que estudia psicología, yo no estoy diciendo que sea malo o bueno. Entonces, digamos, la metáfora computacional, lo que yo he repetido varias veces en esta clase, está muy embebido en lo que son las disciplinas de la psicología, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, usa el lenguaje de la informática. ¿Qué es codificar, almacenar, recuperar? ¿Ya? Hay otros que usan un lenguaje más de la psicología clásica, por decir que la memoria es el medio por el cual recurrimos a nuestras experiencias pasadas para usar esta información en el presente. ¿Ya? Entonces, también tiene algo ahí de informática, habla de información. ¿Ya? Que entendimos en una clase pasada que era cualquier cosa, en realidad. Todos entendimos distintas cosas respecto a lo que es información. Por el lado de la neurociencia, decidimos que la retención de esos cambios, aquí hago referencia a lo que ocurre en el aprendizaje, se refieren a nuestras memorias. Eso suena medio circular, ¿verdad? Pero es así. O sea, dado que hay un proceso de aprendizaje que modifica nuestro cerebro, lo que queda de ese aprendizaje es una memoria. Eso es como lo entendemos los biólogos o los neurocientíficos. Por otro lado, y aquí hay una cosa muy interesante, que recién los últimos diez años los psicólogos se están dando cuenta, o sea, perdón, no los psicólogos, la psicología como disciplina, se está dando cuenta que la memoria no es una cosa estática. ¿Ya? Sino que evoluciona a través de nuestra historia. ¿Ya? Y eso es muy interesante, como... Que no es una cosa... no es la metáfora del almacenamiento de memoria RAM, por decirlo así, la cosa computacional. Es algo un poco más complicado que eso. ¿Ya? Los que quieren ver las fuentes originales, por ahí siempre pongo a pie de página donde saco las cosas. Particularmente porque yo no soy psicólogo, entonces no sé de psicología. Así que yo... Entonces, para tranquilidad de ustedes, no hay una definición oficial de memoria, ¿ya? Así que, uff, bueno, mal. No le estoy pisando la cola a nadie. ¿Ya? Así que eso nos permite transitarnos con un poco más de libertad y explorar a qué se refiere tanto desde el ámbito de la psicología con los neurocientíficos que lo que es la memoria. Entonces, vamos a emprender un largo viaje, o corto, es corto desde el punto de vista cronológico de esta clase, pero es largo desde el punto de vista de la historia del conocimiento, para entender por allá, lejos, por súper lejos, qué es lo que es la memoria, o cuáles son los elementos que hoy, en el presente, nos referimos cuando hablamos de memoria, tanto de la psicología, la neurociencia. Porque... A mí me cuesta mucho cuando yo trato de explicar algo que no es de mi disciplina. Entonces, cuando hago eso, uso un recurso que ustedes ya han visto, que uso bastante, que es la historia. Entonces, trato de ir para atrás, y a veces me doy cuenta que lo que uno piensa, lo que uno dice ahora, lo que dijeron las personas originales, no fue lo que dijeron las personas originales. Los discípulos lo deformaron, y dijeron otra cosa que muchas veces hace perder el sentido. Por ejemplo, algún ejemplo clásico de eso, es la visión hiperseleccionista de Darwin. Darwin nunca fue hiperseleccionista, fueron sus discípulos. Que eran de la selección, y una cosa súper... Darwin fue mucho más abierto en ese sentido. Pero esto no es clase de evolución, así que no les voy a hablar de eso. Bueno, ¿a dónde viene el nombre memoria? Entonces, mitología griega. Existía una diosa griega que se llamaba Nemosyne, eso sería más o menos traducido al español, según vi en Wikipedia. En la... en inglés, ya le he dicho, en español es más o menos, ¿no? En la mitología griega era la personificación de la memoria y la madre de las nueve musas con Zeus. Se supone que Nemosyne tuvo... ¿Cómo se dice? Engendró estas nueve musas en nueve noches. Todavía los biólogos estamos tratando de entender cómo pasó eso. Pero eso es lo que dice la mitología. Entonces, pueden encontrar imágenes de las nueve musas aquí. Entonces, estas son las nueve musas que yo conocía a pocas musas. Aquí está... Calliope, de la poesía épica. La musa Clio, de la historia. La... Eurite... Eurice, de la poesía lírica. ¿Cuántos? Melpomene, de la tragedia. Terpsicore, de la música... La danza. Erato, de la poesía... No sé qué dice ahí. Amorosa, sí. O sea, se ve mejor de lejos. Talía, de la comedia. Polimnia, de la poesía sagrada. Polimia, y urania, de la astronomía. Entonces, se supone... Habían mitos como, por ejemplo, que estaba el oráculo de Trofonio. Y la gente iba a consultar el oráculo para recibir un poco de sabiduría de qué hacer con su vida. Y a veces, el oráculo le da la opción de decidir si lo que había escuchado le gustaba o no. Entonces, cuando la gente quería retener lo que había aprendido acerca de su futuro, dicho por el oráculo, iba a la fuente, digamos, la cosa, el agua, digamos, de Nemozin. A beber de la fuente y podía recordar. Si no, iba a la otra fuente que se llama la fuente de Lete. En realidad, le faltó un H con Lete, con H. Y con eso podía olvidar. Entonces, de ahí viene como el... Bueno. Bueno, pero no solamente los griegos pensaron en esto. O sea, a través de la historia había mucha gente que ha tenido pensamientos muy interesantes que se acercan hacia dónde vamos del entendimiento de la memoria desde la neurociencia. Por ejemplo, Cicerón, la memoria es el tesoro y guardián de todas las cosas. Qué bonito. Albert Einstein, y esto es muy agudo lo que dice, la memoria es engañosa porque está coloreada por los eventos de hoy. Eso, desde el punto de vista neurocientífico, es una gran verdad. Jorge Luis Borges, siempre habla muy largo Jorge Luis Borges. No puedo caminar a través de los suburbios en la soledad de la noche sin pensar que la noche nos satisface porque suprime detalles insignificantes, tal como nuestra memoria lo hace. Entonces, interesante, uno se queda con la visión gruesa en la memoria de las cosas, no con los detalles. Groucho Marx, nunca me olvido de una cara, pero haré una excepción en tu caso. Groucho Marx puede ser muy antiguo para ustedes. Bueno, a los que nos gusta la historia de la comedia, todos conocen a Groucho Marx. Y aquí habla acerca del olvido. Que el olvido también no es algo que ocurre espontáneamente. Bueno, y todo esto, había mucha idea, y la idea acerca de la memoria no empezaron a aclararse hasta como la década de 1950, 1960, y hasta que estos señores de la Universidad de Stanford, el señor Atkinson y Schiffen, esto ya es pura historia de la psicología, donde nos vamos a meter ahora, se les ocurrió un modelo para explicar la memoria. Y eso un poco ya lo dijimos al principio de la clase. Entonces, estas son imágenes de su trabajo original. Por eso fue al año 1968, y buscó en un sitio web pirata, donde buscar este paper, lo encontró. Y ahí está, harto fea la figura. Pero bueno, así se hacían las cosas. Entonces, ¿qué es lo interesante que tiene el trabajo de estos señores? Que generaron esto que un modelo matemático. No es que se le ocurrió que expliquemos la memoria, no. Un modelo matemático que fue construido por estos, y hago hincapié, psicólogos experimentales. La psicología nació experimental. Después se metió en la cera, como el psicoanálisis. Y después, últimamente ha vuelto a la psicología experimental de la mano de los neurocientíficos, y se llama Cognitive Neuroscience. Entonces, la psicología está viviendo un momento súper bueno, no sé aquí en Chile, pero a nivel global, muy interesante. Y en la segunda parte del artículo, y ese es lo bonito, como un buen artículo científico, porque son psicólogos experimentales, no solamente proponen este modelo teórico, que es matemático, sino que lo ponen a prueba. Con experimentos, con gente, hacen experimentos. Entonces, muy bonito ese trabajo. Y es como los trabajos que se hacían antes, así como, hacía un artículo así. Nada de cinco hojitas, así como con cuarenta, así una cuestión súper gruesa. Entonces, propusieron que la memoria consiste en tres almacenes. Un registro sensorial, que sería el de allá, una memoria a corto plazo, y una memoria a largo plazo. Entonces, la idea es que, primero que nada, es un sistema lineal, es decir, las cosas pasan de un almacén, digamos. Ellos en inglés le llaman store. Entonces, si hay otro que le hace un sentido, otro tipo de traducción lo puede hacer. A mí me hace sentido el almacén. Entonces, pasa de un almacén al otro de manera lineal. Y está descrito como un modelo de procesamiento de la información, es decir, como una computadora. Entonces, fíjense en la época que estamos, 68, las teorías cibernéticas, las teorías del sistema. Entonces, todo eso embebió y le sirvió a esta gente para generar este modelo. Entonces, por lo tanto, para cada una de esas partes de este modelo de memoria, uno podría tener una entrada, un procesamiento y un resultado. Entonces, esto es un esquema en español, del esquema anterior. Pero como siempre digo, aquí los discípulos le ponen algo más. Entonces, yo por eso puse este flechita roja. En el modelo original no está eso. Sino que al señor, creo que fue al señor Chiffin, dijo como dos años después de haber publicado esto. Y yo, chuta, se me olvidó la atención. Y sacó otro paper y le puso la atención, digamos. Y yo, claro que la atención es importante porque la memoria sensorial, que no es memoria. Aquí debía haberle puesto otra flecha, no es memoria. Es registro sensorial. Es que nos llegan muchas cosas y no siempre estamos poniendo atención a eso. Entonces, esa era como la idea de que está la atención aquí. Y otra cosa importante. Hay esta flecha un poco rara acá. Que lo que representa eso es la repetición. Repetición. O sea, que para poder hacer de que a través de múltiples ensayos, digo, ensayo, este es como de la inglés, ya. La memoria de corto plazo pase a ser memoria de largo plazo, que es lo que nos gustaría con todos los que son profesores y quisieran que todo lo que uno dice, los alumnos lo retengan en el largo plazo. Y saben que eso no pasa. Ellos saben que lo clave aquí era repetir las cosas muchas veces. Entonces, ustedes se podrán imaginar que la repetición ha sido como la estrella de la educación por muchas décadas, ya. Y recién en los últimos años nos estamos dando cuenta que en realidad esa no es la estrategia para lograr consolidar lo que aprenden los estudiantes y memorias de largo plazo, sino que hay muchas más. Y que tienen que ver con la atención, tienen que ver con las emociones, tienen que ver con muchas otras cosas que simplemente repetir y repetir el contenido, ya. Pero esta era la visión original y yo no la quiero desmerecer. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un modelo de cómo funciona el cerebro, uno puede poner a prueba el modelo. Y puede hacer experimentos con eso. Entonces, esto, lo bonito que tiene este modelo es que ha alimentado a la psicología experimental por décadas. Y nos permiten saber otras cosas. Y sobre este modelo se han montado muchas otras cosas. Ah, me salté en una espera. Antes de pasar al modelo más actual. Entonces, como cada cajita tiene que tener su propio, una parte de codificaciones, es decir, el tipo de información que le llega, visual, auditiva o semántica, ya. Tiene una cierta capacidad de manejar eso, ya. Se refiere aquí, como es un modelo informático, es que tiene una cierta capacidad de información que puede ser almacenada cada una de esas partes del modelo. Y también tiene una cierta duración que puede estar esa información en cada una de las partes de este modelo de la memoria. Entonces, en el caso del registro sensorial, hay un registro sensorial específico para cada uno de los sentidos. ¿Eso tiene sentido? ¿Tiene sentido el sentido? Porque, obviamente, está llegando lo que llamamos información bajo este modelo al oído y hay una cierta cantidad específica que tiene que ver con el oído, no con la visión que llega al oído, ya. Es lógico lo que digo, pero recuerda que estamos formulando el modelo. ¿Y qué capacidad tiene toda la experiencia sensorial a la cual tenemos alcance de nuestro sentido? Por ejemplo, nosotros no tenemos la misma capacidad de acceder a toda la experiencia sensorial de una mosca. Puede ser que no podemos atrapar una mosca. Porque las moscas no es que sean más vivas, sino que funcionan a una velocidad distinta a nosotros, su sistema sensorial. Entonces, somos muy lentos para las moscas. Entonces, no las podemos atrapar porque ellos ya detectaron nuestro movimiento antes de que nosotros nos demos cuenta de nuestros propios movimientos. Sale largo eso, ¿verdad? Y es porque son más rápidas, su sistema nervioso funciona más rápido. Por lo tanto, viven en una realidad que funciona, nosotros nos vemos en cámara lenta, para ellos, las moscas. Y los eventos son rápidos, 0,25 segundos a medio segundo, todo llega rápido y está siendo ahí recepcionado por nuestro sentido. Y hay otros que son más rápidos, como las moscas. Entonces, la memoria de corto plazo, también específica ahora cada sentido. Tiene una cierta capacidad, se habla, y bueno, voy a hablar de eso en un ratito más, que nosotros podemos retener cosas, como por ejemplo, el típico ejemplo que ustedes ya, dime tu número telefónico, y para marcar, o sea, dame tu número telefónico para marcarle a tal persona que necesito que traiga tal cosa, y tú se lo dices a la otra persona, la persona ya lo marca, y si vuelve en cinco minutos más, ya se lo olvidó. Pero lo retuvo durante un tiempo muy breve, aquí dice 18, 30 segundos, se han hecho muchos experimentos de eso. Ya uno hace cosas con eso, y después lo olvida. Esa es la memoria de corto plazo. Ahora, el que estudió la memoria de corto plazo, y esto fue, no te hace el salto temporal, porque esto es antes del modelo. En 1950, al señor George Miller se le considera el padre de la psicología cognitiva, es decir, de empezar a estudiar el cerebro de manera experimental, y no simplemente tener ideas vagas. Abrió el campo del estudio del cerebro más allá del conductismo imperante en su época. En la década del 50 lo que imperaba para entender el cerebro era el conductismo. Vamos a ver de qué se trata eso. Hizo mucha investigación sobre lo que se llamó el número mágico, publicó un artículo que se llama The Magic 7, que es el número 7 mágico, que decía que la capacidad de la memoria de corto plazo y hizo los experimentos era más allá de 7 más o menos 2 ítems. Ahora sabemos que es la cosa un poquito más complicada que eso. Entonces ahora vamos a hacer un experimento, para ver cómo anda su memoria de corto plazo. Entonces el ejercicio consiste en lo siguiente. Van a ver una lista de palabras en la pantalla. Y lo que ustedes tienen que hacer en silencio, sin empezar a decir la, 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 ¿no? Con su yo, o sea, eso se lo van a decir a ustedes mismos. Procurar memorizar esa lista. ¿Ya? Y después de que la memoricen, van a, que va a ser por un minuto. ¿Puede uno usar alguna estrategia? No, pero es que eso es lo que vamos a ver. Entonces, les voy a dar un minuto, van a observarlo en silencio, y después vamos a sacar las palabras, y después las van a escribir. ¿Ya? Y van a ver cuántas de esas se van a acordar. ¿Ya? ¿Están listos? Ya. Ahí va. Escriban sin decirlo cuántas palabras se acuerdan. Ahora, comparen su, lo que anotaron. Y vean, y vean, ¿cuántas de esas lograron recordar? ¿Cuántas de esas tienen correcta? O sea, yo tengo todas mis palabras correctas, ¿me faltan? No, no, sí. No, no. A eso me refería. ¿Cuántas alcanzaron a recordar de la lista en el plazo de un minuto? ¿Ya empecé por aquí? Tres. Tres. Trece. Ah, trece, ya. Once. Once. Nueve. Nueve. Diez. 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 Seis. El promedio yo creo que anduvo del orden de diez. Ya. Entonces, interesante. Son diecinueve. Nueve palabras. Sí, son diecinueve. Como el cincuenta por ciento. Como el cincuenta por ciento. bueno, este ejercicio en realidad es un poco más largo, uno se lo hace contra el tiempo, qué sé yo. Depende de cómo uno ponga las palabras también. ¿Bien? Claro. No es lo mismo ponerla así que ponerla en columna. Claro. Entonces, el objetivo del ejercicio... Allá. Me fui para atrás. Estaba en la instrucción ahí. Bueno, el objetivo básicamente lo que quiere decir es lo que dijo el señor Miller, que dado una lista de palabras, lo que uno podía recordar con una restricción de tiempo era siete más menos dos. Pero en el tiempo se ha visto que esa no es una regla de oro, depende de muchas cosas. Depende, por ejemplo, de las estrategias que uno desarrolla, del vínculo emocional que uno tenga con las palabras también. ¿Ya? Entonces, pero es interesante cómo se empezó a estudiar la memoria de esta manera, por allá en la década de los 50. Ahora existe otra cosa que es un poco más compleja, que se llama memoria de trabajo, que es una cosa añadida a este modelo. ¿Ya? Pero de eso no voy a hablar. De la función ejecutiva y todas las cosas así. No. Entonces, la memoria de largo plazo, el modelo original decía que era principalmente semántica, pero también puede ser visual y auditiva. Semántica se refiere al significado de las cosas. Lo interesante es que tiene una capacidad ilimitada. y eso, desde el punto de vista biológico, es muy interesante porque si uno, las cosas que hemos aprendido, y que bueno, las vamos a ver más ratito, respecto de cómo funciona el cerebro, que tiene que ver con cómo las neuronas modifican, por un lado la sinapsis, y por otro lado la anatomía de la sinapsis, y lo que les pasa a la sinapsis. Y si uno hiciera un modelo matemático de eso, el número realmente sería infinito. O sea, para darse una idea, ¿se acuerdan de las espinas dendríticas? Entonces, una típica neurona del sistema nervioso central, por ejemplo, el hipocampo, que está vinculado con consolidación de memoria, puede tener fácil 10.000 sinapsis. Una neurona. Eso, matemáticamente, una cantidad de combinaciones posibles infinita. Porque así como hay 10.000, digamos, sinapsis posibles de una neurona, tenemos 100 millones de neuronas en el sistema nervioso central. O sea, una cantidad tremenda de combinatorias posibles. Así que sí, de un punto de vista biológico, es que sí tiene sentido de que tenga una capacidad ilimitada, y también que tenga una duración ilimitada. Pero como vamos a ver, los recuerdos no se preservan de la misma manera. Este modelo ha sufrido muchas modificaciones. Lo que dije al principio no está. Esto de la atención en el modelo original. Esto de la memoria de corto plazo es más complicado. Después salió un nuevo modelo, años después que el modelo de la memoria de trabajo, funciones ejecutivas, qué sé yo, un montón de cosas. También la importancia del tema de la repetición ha ido disminuyendo. Y hay distintos tipos de memoria de largo plazo. Antes se pensaba que era como una sola gran cosa. Está la memoria episodica, la procedural y la semántica. Entonces, este es como el modelo más o menos así, simplificado, el modelo actual de la memoria de largo plazo. I'm sorry, está en inglés. Pero bueno. Pero es que la continuación que viene en el español es más feo. Este es como bonito. Entonces, podemos decir que este almacenamiento de larga duración la podemos definir gruesamente en dos grandes categorías. Una memoria explícita, o la que se llama la memoria declarativa, que uno puede, como dice aquí, conciencia que requiere un cierto nivel de conciencia para, digamos, traerla a colación. Y además puede ser descrita verbalmente. Y está la memoria implícita, o llamada memoria no declarativa, que no requiere un esfuerzo consciente y habitualmente no puede ser verbalmente descrita. Entonces, por ejemplo, partamos por esto. Está el condicionamiento clásico, que es asociar dos estímulos a una respuesta. Eso es típico memoria clásica, o sea, memoria implícita. Es decir, en realidad, el tipo de aprendizaje que a nosotros interesa académico no tiene nada que ver con conductismo. Esa es otra cosa, digamos. Es un fenómeno biológico, digamos, pero no está dentro de la esfera de... O sea, sí, tiene que ver con el aprendizaje, pero porque uno puede adquirir condicionamiento clásico, como dice acá, en el ejemplo, sí, bastante gracioso, que está cuando hay un estímulo, que es un carrito de helados que viene con un sonido, llegan los niños. Entonces, es un típico ejemplo de condicionamiento, porque los niños saben que van a recibir una recompensa y que es comprar un alejito. Entonces, está la memoria de tipo procedural que tiene que ver con las habilidades motoras, por ejemplo. ¿Ya? Y eso es... Uno se demoró mucho tiempo en aprender a andar en bicicleta, muchos porrazos, pero después de un tiempo uno ya ni piensa en eso. ¿Ya? Y uno lo hace de manera automática. Y así cuando, si uno, como dice acá, aprendió a jugar tenis, qué sé yo, que no es mi caso, apenas puedo andar en bicicleta. Dígame. Disculpe, me cuento a lo que decía antes de la repetición, que como que ha ido disminuyendo, en el caso del aprendizaje motor, ¿cómo se lleva también a ir disminuyendo el tema de la repetición? No, pero fíjense que la repetición se refiere a esta gran visión de pasar la memoria de corta duración o corto plazo a la memoria de largo plazo. Pero en el caso de esa memoria, la procedural, claramente la repetición tiene un rol. Más aún si es un aprendizaje motor, por ejemplo, ¿no es? Claro, pero fíjense, yo no voy a meter eso en ese tipo de cosas, pero el aprendizaje motor no es tan motor como uno cree. ¿El motor cognitivo también? No, pero ¿qué quiere decir cognitivo, conectivo? ¿Qué se piensa? No, o sea, es que yo no sé lo que entienden ustedes por cognitivo, pero, ¿ya? O sea, exactamente lo que estamos diciendo aquí, que hay dos cosas que uno puede llamar la cosa como cognitiva, y hay cosas que no son cognitivas, digamos, que tienen que ver con repetir procedimientos. Claro, entonces, si usted aprende a jugar tenis, claro, uno tiene que poner parte de sí, como aprender los movimientos, qué sé yo, y tiene que repetirlo muchas veces, pero después de un rato pasa de que esos están como incorporados. Sí. ¿Ya? Es automático. Claro, pero ahora, ese automático es bien curioso, porque desde el punto de vista de las neuronas, lo que pasa es que tu cerebro ya no se preocupa de los músculos, de mover la secuencia particular de los músculos, sino que ahora lo único que se preocupa es de mandar el comando que mueva los músculos. Entonces, eso es una teoría medio antigua, sí, pero que hablan de los patrones generadores de movimiento, que una vez que uno ha aprendido, por ejemplo, a jugar tenis, tu sistema nervioso ya no se comunica con los músculos, sino que se comunica con los patrones generadores de movimiento y lo único que se preocupa de tu sistema nervioso es de coordinar cuál se prende primero y cuál después. Y eso lo hace una parte del cerebro que se llama el cuerpo estriado. ¿Ya? Cuerpo estriado se llama. Que es la siguiente diapo, pero que está en español, ¿sí? Que dice qué parte del cerebro tiene que ver con cada una de esas cosas. Pero yo no voy a... vamos a hablar de una parte nomás de todo esto, que es lo de que el profesor sabe harto de eso. ¿Ya? Entonces, sirve esta metáfora, esta es una pregunta que se hace el profesor y se la hace a usted también. ¿Sirve esta metáfora informática de las cajitas? En realidad, ha permitido definir propiedades de estas cajas en base a lo que entra y lo que sale. Estas cajitas que llamamos los almacenes. Y en realidad uno no sabe lo que pasa adentro, digamos. Pero uno puede definir cosas de acuerdo a lo que uno lo emete y lo que le saca. ¿Ya? Con el avance de técnicas de exploración del cerebro se ha podido encontrar correlaciones a nivel de los circuitos neuronales. Ahora, como tenemos herramientas de poder estudiar el cerebro, nos podemos meter adentro de esa cajita y ver lo que le está pasando a las neuronas. Entonces, surgen conceptos como las neuronas de espejo, por ejemplo, que son grupos de neuronas que se encienden cuando tú reconoces caras familiares. ¿Ya? Y son caras de personas próximas emocionalmente a ti, tu hijo, tu esposo, qué sé yo, y no desconocidos, digamos. Entonces, hay una correlación de la actividad neuronal con ese tipo de cosas que ya se sabían de antes de cómo funcionaba la caja. ¿Ya? Ahora, precisamente, ¿qué es lo que pasa dentro de la caja con esas neuronas que se prenden y se apagan? Todavía no se sabe. Sin duda, es de utilidad clínica y aquí la gente que es del ámbito de la psicología o de la kinesiología puede estar muy de acuerdo conmigo que cuando le pasan cosas malas al cerebro, algunas de estas funciones que hemos definido de entrada o salida de estas cajitas empiezan a funcionar mal. ¿Ya? Entonces, hoy por hoy, un tema que ustedes van a... Hace rato ya vienen escuchando mucho es el tema de las enfermedades neurodegenerativas. Chile es el que tiene la prevalencia más alta en Latinoamérica de Alzheimer. ¿Ya? Y vamos como avión a eso, ¿ya? Como país desarrollado. Vamos disparados, ¿así? Porque, por lo siguiente, porque no es que aquí estemos consumiendo agua con arsena ni una cuestión rara. No, que el... La principal... Ay, ¿cuál es el término clínico? No, no, no es prevalencia. Cuando un factor genera eso, hay un término para eso. ¿Incidencia? No, no, no. ¿Comisión? Es como condición, claro. La principal condición para que se genera Alzheimer es que tú seas de edad avanzada. ¿Ya? Ah, factor de riesgo, ahí está. El principal factor de riesgo para tener Alzheimer es ser viejo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, sobre los 85 años, estamos poniéndonos en el extremo, ¿ya? Que el dato que yo me acuerdo, la probabilidad de tener alguna enfermedad del tipo, del ámbito de las demencias seniles, que uno de ellos es el Alzheimer, es del 50%, ¿ya? Sobre los 85 años. Una pregunta. Yo lo escuché, ya lo escuché, ya lo he podido comprobar también de mi familia, que por qué, por ejemplo, el adulto mientras, o sea, sobre 80 años, tiene los recuerdos más presentes, los mientras más hacia atrás. Por ejemplo, de cuando era tenía 5 años, 10 años, 12 años, y los recuerdos de cosas que pasaron la semana pasada, no lo obtienen. Sí, pues eso es un rasgo de la demencia senil. ¿Ya, pero te creo que por qué retiene más? Es porque hay una, en el caso del Alzheimer, por ejemplo, que es un tipo de demencia senil, la estructura que se ve afectada principalmente se llama hipocampo, y de eso lo vamos a hablar ahora, que tiene que ver con algo que así, genéricamente se llama como consolidación de la memoria. ¿Qué quiere decir eso? Que esa estructura te sirve para transformar tus recuerdos que son, están en la memoria de corto plazo, ayudarlo a pasar a memoria de largo plazo. Entonces, a medida que envejece, tú tienes una colección de recuerdos de memoria de largo plazo a la cual tú tienes acceso, pero tienes dificultad en que los nuevos recuerdos pasen a esa memoria de largo plazo. ¿Ya? Eso también tiene que ver un poco con el nivel emocional que uno experimentó en ese recuerdo. Ah, bueno, eso es muy interesante que, por ejemplo, yo estoy seguro que la gran mayoría de acá, es de los muy jóvenes, se acuerdan claramente que estaban haciendo el 11 de septiembre del año 2011. Ahora, un grupo de psicólogos experimentales hizo una pregunta bien inteligente al respecto, que se dedicó a hacer un seguimiento de la gente. Fíjense, o sea, fíjense la, bueno, es que ese era su motivo de estudio. Empezó a seguir a gente, algunas muy cercanas, que eran como parientes de lo que pasó en las Torres Gemelas, en New York, y otras que eran más o menos como conocidos, o sea, que estaban por ahí, ¿no va? Empezó a seguir a mí... ¿Dije el 2011? Sí. Bueno, eso, ¿eh? Entonces, pero es un buen ejemplo porque va a mostrar exactamente... Hay un 1 ahí. ¿El torremoto fue el 2010? Sí, sí, el 11 de septiembre. ¿Las Torres Gemelas? ¿El 2001 fueron las Torres Gemelas? Claro. ¿Está un poquito de pasión? ¿El 2010 fue el 2010? Es que me acordé del aniversario. No, pero bueno. Entonces, resulta que un grupo de psicólogos experimentales empezó a hacer seguimiento de que una vez al año se juntaban con esta víctima o gente afectada por eso y le hacían una entrevista a ver que se acordaban de eso. Y lo interesante de eso es que si comparaban sus primeras entrevistas con las últimas, había un giro súper grande. O sea, había una alteración fácil del orden en algunos, sobre el 50% del relato que ellos hacían, de la experiencia que tuvieron ese día, que se acordaban de eso. Entonces, eso tiene que ver con lo que decía el Brinstein hace un rato, que las memorias se van impregnando de lo que te pasa a ti y eso va alterando. Y tiene que ver con las emociones también. Bueno, profesor, además que la memoria no se almacena en el mismo lugar. Entonces, como el mito es que tenemos como un sector del cerebro que almacena todas las memorias, resulta que no. Resulta que, por ejemplo, hay una memoria emotiva que viene en el límico, hay otra que viene en la corteza prefrontal. Entonces, quizás, en términos más vulgares, como dice el otro profe, quizás los caminos que recorren, que en la corteza de la acción, que tiene que ver con la memoria, se va modificando la cuestión. Sí, y además, bueno, alguien, bueno, eso es una deapos que la voy a mencionar ahora porque se me olvidó ponerla ahora que me acordé. Que tiene que ver con aprendizaje. Que si uno quiere aprender, pero ¿cuál es el punto de todo esto del sistema escolar? Primero que nada, no es llegar, digamos, al cabo de no sé cuántos años y tener después una profesión y qué sé yo. Tiene un propósito más neurobiológico, que es lo siguiente, que se sabe hace mucho tiempo de biología que si tú enseñas a una ratita, por ejemplo, a que explore un laberinto y por ahí hay un alimento, la ratita al principio le va a costar, va a tener un poquito de hambre, qué sé yo. Pero a medida que es entrenada, va mejorando en buscar eso. Y si uno utiliza, por ejemplo, una clave solamente de olfato, a veces es más fácil o no, qué sé yo. Entonces el entrenamiento en general ayuda a aprender. Pero ¿qué pasa si uno somete a la misma ratita a otro tipo de tarea similar, pero no exactamente igual? La pregunta es, ¿se demora lo mismo en aprender? Por ejemplo, en vez de buscar algo por olor, que lo busque visualmente. La respuesta es muy interesante y la evidencia muestra que se muera menos, independiente de que sea otra categoría perceptual. Entonces, aparentemente, ¿cómo esto lo traslada uno a lo humano? Todo el punto del sistema educativo es generar como una especie de matriz, de, no, matriz de entendimiento respecto al mundo, de tal manera que cuando te enfrentas a nuevas situaciones, te sea más fácil resolverlo. ¿Ya? Y algunos son más hábiles que otros y llamamos que son más creativos, qué sé yo. Pero todo el punto del sistema escolar es tener una matriz, digamos, de posibilidades de aprender, para que cuando nos enfrentemos a nuevas situaciones, seamos capaces de resolverlo más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos una matriz, tiene que ver con, aprendemos un poco de inglés, entonces hay cosas que de repente requieren esa habilidad, qué sé yo. ¿Y por qué le dije eso? Ya ni me acuerdo. La pregunta. Ah, es la pregunta. Entonces, por eso, realmente la memoria, lo que decía el compañero allá, realmente la memoria es como un gran almacén donde están las cosas, Realmente es así. ¿Ya? Entonces, esta película tiene cosas muy buenas y tiene cosas muy malas. ¿Ya? Entonces, Entonces, hay un experimento que nos lo quiera hacer con ustedes, que es muy parecido al de la memoria de trabajo, que es que, pero que se los voy a describir para que lo entiendan un poco, tal vez lo hacemos después. Que consisten, ya yo les presento una lista de cosas, y yo, y eso ya está ultra estudiado, es fácil implantar memorias nuevas en ustedes. Por ejemplo, si yo pongo una lista acá, como es, como la que vimos, pero que son puros artículos escolares. ¿Ya? Y yo después les muestro una lista que son de cosas que no tienen que ver con artículos escolares. Por ejemplo, marcas de auto, o medios de locomoción. Y de repente pongo un ítem escolar acá, pero que no estaba en la lista, y después yo les pregunto, ¿cuál de estos estaban en la lista? Usted, con casi 100% de seguridad, va a decir que se estaba en la lista, siendo que no estaba. Eso se llama la o de cerebro, o implantación de memoria, como quieran decirle. Y es porque, habla algo muy, que lo dijo el compañero allá, las memorias, no son almacenadas como si fueran eventos, uno tras otro, no conectados, entre otros. La formación de nuevas memorias, tiene que ver con qué, esas nuevas memorias, las podemos relacionar, que estaba antes. Es más fácil hacer eso. Y ese vínculo, no tiene que ver solamente con contenido, con el ejemplo que yo les hice, sino que tiene que ver con las emociones, tiene que ver con los olores también. Pero esto ya es, puro bla bla, y no es neurociencia, así que vamos a la neurociencia. Bonita, esa es la película, ya. Ya pasó.